Esto que sí, estamos en el mañanero, esto de lunes a viernes de 7 a 9 por la bacana 105.7 y vamos a recibir una voz internacional, una voz nuestra, una voz dominicana, desde la olímpica, La Vega. Tenemos aquí a la bella y hermosa Jocasta Díaz. Hola, ¿cómo estás, baby? ¿Qué es lo que es, mi amor? ¿Y tú? Bien, mi amor, cuántos días sin verte, Boli. Se te extraña, se te extraña, un besote y un abrazo y saludo a todos en La Vega, que tengo mucha gente de muchos afectos en La Vega. Así es, Boli. Igual que en La Güero, igual que en La Güero. ¿Cómo? El local, el local de La Güero allá. Por la bandera vegana allá. Como debe ser, hoy comenzamos una casita allá en La Vega. Tengo gente dura en La Vega, dura. Él ha dormido allá, él tiene una pieza allá. Él siente por La Vega. Sí, sí, sí. Chicos, saludos a todos en Agüero. Adiós, amigas. Hola, mi amor. ¿Cómo está usted? Todo paz. Qué bueno. Adiós, baby. Yo soy iPhone, Manolo. El que dice iPhone. Él se llama iPhone. Manolo, que ha sido mi promotor y yo soy su voz institucional de la empresa que tiene. Para que sepa. Para que sepa. ¡Wow! 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 Es por intercambio. No, porque... Intercambio. Pero estoy en la lista de los intercambios. Él me prometió un taller de teatro y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mi hija! Ese es el cheque, ¿eh? Yo pienso que él paga. Yocasta, Yocasta, la primera pregunta. ¿Sabes que de este grupo lo único que no es mezquino soy yo contigo? Los demás no son más que unos fariseos de este grupo que fijen afecto por ti. Yo no lo filmo. Yo lo siento de corazón. Yocasta, ¿cómo fue que se dio, voy a empezar por lo más duro, el tablazo, el palo que tú dijiste? ¿Cómo fue que tú hiciste la conexión para poder entrevistar a la voz en español de Siri? Adelante, por favor. ¿Joseando? Ah, sí, mi hija. Sí. Sí. ¿Cómo es? Es el término técnico. ¿Quién te dijo yo la conozco? ¿Por qué tú eres así? Yo la conozco. Ella para por tal sitio. Le vamos a tirar por cuatro caminos, que ella por ahí anda. Espérate, yo tengo una prima de una prima que la conoce. Sí, ¿cómo fue? No, pues mira, escribiéndole por Diem, le tiré a pegar. Yo dije, bueno, déjame ver si puedo hacer que esta muchacha me diga que sí. Hace ya mucho tiempo había escuchado, no de la Siri en español, la que todos tenemos en nuestros teléfonos, sino de la Siri en inglés, por Miralba Ruiz, que un día me la envía y me dice, mira, ¿la conoce? Y yo, no. Me dijo, mira, ella es la voz de Siri en inglés. Entonces, me puse a buscar, a seguirla en Twitter, después me puse a buscar la Siri en español y ahí comencé a seguirla ya hace más o menos un año, darle seguimiento. Y me llamó la atención, más ahora en esta cuarentena, porque quería como hacer este tipo de trabajo diferente, un nicho de mercado que nadie ha explorado, entrevistar a voces comerciales que de alguna manera nos impactan, pero no conocemos el rostro de ellas. Y dije, voy a tirar a pegarla. Comencé a escribirle no solo a ella, sino a otros locutores internacionales que escuchamos todos los días en las grandes cadenas y todos, para mi sorpresa, me han aceptado, sin siquiera conocerme. Entonces, en el tema de Siri, de Iretsi, es una persona sumamente accesible. Me dijo inmediatamente que sí, yo hasta el sol de hoy yo ni siquiera me lo creo, para serte honesta. De verdad. Pero es una tipa sumamente profesional. Y a cuáles otros locutores, perdón, tú dices que lo contactaste y te dijeron que sí. ¿Cuáles otros locutores internacionales te han dicho que sí? Bueno, Alex Pinilla, que es la voz de National Geographic, de NatGeo. También él se... Sí. Alex es de Colombia. Esa fue la primera entrevista, fue la de Alex. La segunda fue la de Iretsi. La tercera entrevista fue la del señor Juan Tapia, que trabaja mucho para el mercado mexicano, pero es una voz mucho, muy conocida en Estados Unidos. Aquí él es voz de la monumental y voz de ritmo. Tengo también, tuve también al señor Carlos II, que es la voz de Will Smith, voz de Denzel Washington, aquí, voz de Woody. Él es el más reciente que yo tuve internacional, que fue el pasado lunes. Aprendimos muchísimo con él. Y además, el señor que es la voz de Fox en español, nos contactamos desde Chile. Ese lo conocí por Alex Pinilla, que es el de NatGeo. Porque ya tú sabes que ellos entre todos se conocen. Y yo le dije, mira, ayúdame ahí porque quiero conocer el señor que es la voz de Fox en español. Quiero conocerlo y, pues, perfecto, el señor Fernando Solís, súper receptivo y me dijo que sí. Hoy tengo la voz de Telemundo, que es el señor Santiago Duarte, y lo tengo hoy para nosotros aquí también, en República Dominicana. Yocarta, a propósito de que tú has innovado con esto de conocer voces y lo declaras a sí mismo, estás entrevistando voces. ¿Tú no has pensado entrevistar a Aristófanes Urbaez? Pero está bien, pero es una voz. Es una voz. Es una voz. Es muy conocido. Mira, yo no quiero quedar mal en esto, por favor. No me digas que tú no lo conoces. Son muchas voces. Yo no quiero quedar mal y quedar como... Tú me cuidas, Nahüero. Por cierto, mi amor, te quiero mandar un afecto y una felicitación por lo que estás haciendo, Nahüero, de verdad. Tú sabes por qué él lo está haciendo, ¿no? No, no importa, no importa. Lo importante es lo que él está haciendo. Tú un sueño, un sueño. Una revelación. Lo importante es lo que él está haciendo, no el porqué. No, una revelación fue una revelación. Mi Ariel, mi Ariel. Ay, Yocasta. Tan maizquino. Yocasta, a propósito de este contacto que has tenido con locutores a nivel internacional, ¿no te han hecho, no los locutores, pero quizás no has recibido alguna oferta para ir de fuera a trabajar con locutora o algo así? O mandar la voz, mandar la voz. No, porque no la puedes mandar, o sea, trabajar desde aquí, pero por ejemplo, ya a veces te solicitan que te muevas, porque yo, o sea, nosotros, bueno, tú sabes que lo hemos hecho desde aquí y se va para afuera, pero irte, o sea, ¿no te han ofrecido quizás alguna estación, algún trabajo allá? No, Ivonne, aún no, para nada. De hecho, sí, televisión de aquí, sí. No voy a decir el nombre, no voy a decir el productor, pero es una televisión muy vista. Y un productor que me contactó por Instagram el otro día y me dijo, a donde me dio duro fue cuando me preguntó, tú vives en La Vega, porque me ven muy lejos. Yo lamento, de verdad, que yo no tenga el acceso geográfico de moverme a un punto o a otro tan rápido como quisiera hacerlo. Entonces, de verdad, de verdad te digo que es una persona a la que me encantaría trabajar, pero yo creo que la propuesta que él quiere sería diaria, pero una reunión conmigo si quiere. O sea, que ahorita está llamando la atención. Tú no dejarías La Vega. Exacto, tú no vendrías a vivir para... Tú no dejarías La Vega. Y ese hombre no puede venir para acá contigo, no puede venir para acá contigo ese muchacho. Bien, bien. Su esposo en la capital va a seguir. Mira a Philly. Philly, Philly. Philly, ya tiene su esposo y sus hijas. Yo pregunté, pues yo tengo que saber para acá. Tú estás como voz oficial de las emisoras de Univision, ¿verdad? O ya es el trabajo. No era voz oficial, era voz comercial, que no es lo mismo que voz oficial. Una voz oficial es una voz institucional. Una voz comercial es una que anuncia marcas. No tienen que ser todas las que entran en la pauta de las emisoras, sino que la emis comercial. A diferencia, por ejemplo, de Canal 105 aquí, que yo soy voz institucional. Entonces, en el caso de Univision Radio, desde febrero ya no está pasando. ¿Y el pago de eso? ¿Cómo va? ¿Es bueno? ¿Se equipara con el de aquí? Sí, está. ¿Qué tal paga? Mira, sí, paga, paga. Pero recuerda, Manolo, lo que el arrastre en términos de marca, que viene detrás de ti, es mucho más grande. Porque lo que eso te trae a ti, la compensación como para una figura, es muy importante cuando tú arrastras. Pero pagan, pagan, pagan. Pero ustedes son mercuriales. No, 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 pero pagan malo, verdad, pagan malo. Pagan bien. Sí, son muy responsables. Yo digo yo, pero pagan malo, pagan poco. No, no. Sí, pagan malo. A tiempo y todo. No, yo no sé, Manolo, qué cosa, cómo usted lo sabe. A ella le da para los chicles, date tranquilo. Le da para, amiga, gracias, Ivonne. Claro, amiga, tengo que defenderle porque yo pongo para las tierras. Le da para ponerle una cuenta en dólares que ella tiene. Claro. Son buenos. Para pagar Netflix, da para pagar Netflix. Para pagar Netflix. Son buenos. Claro que sí, claro. No, no, pero Netflix sí. Pero mira, lo más importante de todo esto, chicos, es que yo les dije que estaba explorando algo que no sabía que podía llegar tan lejos. Era algo muy sencillo lo que salió de mí. Yo quise, quise lo que les dije, explorar cuáles son esas voces que nadie conoce, pero que admira, que dice qué bonito, qué bonito se escucha. Además que de todos ellos tenemos algo de qué aprender. En el mundo que vivimos hoy, no todos tienen la oportunidad de tener un micrófono a mano. Sin embargo, si quieren aprender a hablar bien, porque para hacerlo no tienes que hablar por un micrófono, de televisión o de radio, sino que simplemente porque tú quieres ser un buen vendedor de tu producto hasta para vender ropa, tú quieres hablar bien. Yo casto. Entonces ellos están enseñando todo eso. Dime. ¿En esos contactos internacionales has podido dar con alguna voz internacional dominicana o no? No hay locutores con voces internacionales. Díganlo, Santanito. Sí, pero claro. ¿De cuáles, por ejemplo? ¿De cuáles cadenas? ¿Cuáles, cuáles? No, de cadenas, que tengan contratos en cadenas de los que he entrevistado, no. La última figura, que es un tipo de súper, de mucho respeto en este país, que yo entrevisté fue el señor Reinaldo Infante antes de ayer. Ustedes saben que Reinaldo es una estrella. Lo amamos. Fui honrada cuando me dijo que sí. Sí, claro. Y para la primera semana de junio tengo a Jane Sánchez. Me parece que Sánchez, el apellido de ella, es la voz. El audiolibro tiene que salir ahora a final de mayo, según me comentó. Ella es la voz del audiolibro Mi Historia de Michelle Obama para Estados Unidos. Ella es dominicana, dominicana. Sí, ella es dominicana. El mundo se está dominicanizando. Eso era lo que él quería, llegar ahí. Llegar ahí era lo que tú querías. Sí, para decir, ¿no? Para decir esa frase. Sí, era lo que tú querías, pero sí, sí. Vamos a darle la oportunidad. Si me ha dado resultado, vamos a seguir explorando ese mercado, ese mundo, y a ver qué sigue pasando, qué continúa pasando. Yo, Cállate, a propósito de que tú te enfocas en las voces y eso, pero nosotros tenemos una voz que, aunque ya su figura es muy conocida, que es la de Ernesto Jerez, ¿tú has pensado contactarlo? Le escribí, de hecho. Si supieras, le escribí. Lo que pasa es que él no lo ha visto. Le escribí, sí, yo le escribí, pero él no lo ha visto. Le chequeé, de hecho, el día de ayer. Yo no tengo un contacto directo con él. Le escribí a Ramón Carmona. Ramón Carmona, lo conocen, ¿verdad? Ramón me dijo, mira, yo acá. Me pasó hasta el número personal de Ramón, me lo pasó por día, y me dijo, mira, llámame, lo voy a llamar para decirle que tú estás haciendo este tipo de encuentros. No me gusta llamarle ni siquiera entrevista, porque las redes te permiten que tú tengas un tipo de conversación con la gente mucho más fluida, natural, y no tan cuadrada, tan inmarcada. Y la voz de la dominico mexicana. La voz de la dominico mexicana, ¿la has podido contactar? ¿Cuál? Francisca Lachapel. Francisca Lachapel, sí. Te envié uno, Yocada. Tú sabes que llegar a... Pero dominicana, ¿de dónde? No es imposible llegar ahí, pero yo no soy la persona que ella quiere que le quede. Yocasta, te envié uno que es la voz de Movistar en España, y es dominicano. ¿Dominicano? El mundo se está dominicanizando. Mira, Yocasta. Si ustedes me quieren, entonces, por favor, mira, Manolo, tú que eres mi promotor, porque exacto, Manolo, trabaja, trabaja, trabaja. Él tiene el número de Lachapel, él tiene el número de Lachapel. Yo tengo... Yo no tengo el número de Francisca Lachapel. Si lo tuviera... No, porque Manolo, Ayibón, oiganme, muchachos, Manolo, este es el momento de él demostrar que él quiere que su marca, que soy yo, porque yo soy su marca, sea conocida. ¿Verdad, Manolo? Yo voy a seguir promulgando. Yo voy a seguir promulgando. Yocasta, en ese... El ratón no tiene ratre. En ese punto... En ese punto... El abuelo te consigue a Ernesto Jerez. Sí. Y a Navarro. Y a Navarro. Y al Pachá también. Y al Pachá. No, no, no. Pachá. Pachá no. Ya, ya, ya salió del Pachá. Ah, Tony D'Agrade. Una pregunta... Tony, le escribí a Tony, Ariel, y no, tampoco. Y le mandé... Diablo, porque tú no tienes suerte con los dominicanos. Pero Tony oye este programa, Tony oye este programa, Tony oye este programa. Él dijo que iba a ver, sí, sí, que iba a ver mi perfil. Él está... No, bien. No, no, no. Él dijo que... Tony no es así, Tony no es así, Tony no es así, Tony no es así. Pero Tony tiene un segmento en la alarma. Exactamente, Tony no es así. Miren, Tony no es así, Tony no es así, Tony no es así. Pero eso es normal. Hay dos... No, pero él es amigo Freddy, porque él es amigo Freddy. Que Tony nos conoce a todos. A todos los que hacen algo dominicano, Tony conoce a todo el mundo. Pero perdón, Yocasta, tú dices que entonces tú contactaste a Tony de Andrade y él te dijo que primero tenía que chequear tu... Según lo que me dijo un amigo que trabaja en Univision, yo le escribí de hecho por bien y yo le dije que por favor, que si podíamos interactuar un poquito. Sí. Como él trabaja en radio, porque me enfoqué en el tema de la radio, que si podíamos interactuar un poquito. Pero él ni siquiera lo ha visto, no le he hecho culpa, para nada. Además, él está en su libertad de acceder a la entrevista que él entienda que deba hacerlo. Él no lo ha visto. Tony es lo frecuo. De hecho, he entrado, si lo había visto, porque tenía una entrevista con un compañero de labores que está conmigo en Potenciar, pero no había visto Midian todavía. ¿Tú estabas conversando con Correa? Mira, yo hasta... Con él. Él hizo un live en Instagram con Correa. No puede ser. Miren. Respeten a Correa. No, pero no es una falta de respeto a Correa. Señor, ¿de qué? Respeten a ese señor de edad, por favor. Hay dos cosas importantes para triunfar en la República Dominicana, todo en el área. Sí, sí. Una de ellas es la belleza y la otra es el talento. Tú, obviamente, posees las dos. ¿Cuál tú pones como primera para ser exitoso dentro de los medios de comunicación? Ese gallo. Pero... Se cae la mata. Se cae la mata. Se cae la mata que no había cantado. ¿Cuál? ¿Cuál es? Se cae la mata, la respuesta. Es lo que yo le doy. Se cae la mata. Aquí hay que... Hay muchas mujeres que porque... Dime, Yocasta. Yocasta. Perdón, Yocasta, adelante. Sí, sí, sí. Obviamente, el talento. Claro. El talento. El talento. ¿Tú sabes por qué? Porque el día que la belleza... O sea, que esta muchacha, la que está en la radio, tiene... Espérate, Fili. Fili. Fili, que linda. Fili, el talento, porque cuando estas cajas, se comienzan a poner vieja, mi amor. A ti no te va a gustar. Entonces, yo prefiero... Hasta pierde tu marido. Hasta tu marido lo pierde. Exactamente. Pero total. Estos hombres son así. Como una escoba vieja, me deja. Sí. ¿Ya no se la pone viejo? Se queda. Se queda. ¿Está dependiente? ¿Tú qué sabes? Para que él le cuida tuyo. Para que él le cuida tuyo. Y que comience con el bando. Esta campaña que tú le tienes al esposo Yocata. No. No. Yocata, por favor. ¿Qué es? Esta campaña. No sé si es malo. Vamos a poner un programa que se va a llamar... Un programa que se va a llamar Desuniendo Corazones. Ya lo sabes. Que tú y yo somos los conductores. Exactamente. Desuniendo Corazones. Yocata, ¿qué fue lo que pasó con el bingo? Mira, el bingo... No sé. Parece que la... La estrategia no estuvo de repente bien elaborada. Paban los cuartos. Se... Yáñi también que se pagaba. Yáñi, mano. Es verdad que sí. Se cobraron demasiado. Ah, pero llegaron a pagar. ¿Llegaron a pagar? No, pagaron. Cobran adelante, cobran adelante. Yáñi, Dios mío. Oye, Ariel. ¿Qué trabajo ese, Ariel? Qué dolor. No me lo recuerdo porque es un dolor. Qué dolor. Qué gente estaba andando ahí. Es un dolor. ¿Le pagaba en dólares? ¿En dólares? ¿Estaba sano? Sí, mano. Una transferencia mensual. Bien. ¿En dólares? Americanizada. Yo sé que la gimpén se había ahí. Yáñi. Yáñi, mano. Tenía que seguir... La sacó en dólares y ha tenido que seguir pagándole en peso. ¿Qué? Sí, duele. No, bien. Ahí sí. Gracias a Dios a pagarla. ¿La pagaste entera? Sí, gracias a Dios la pagué. De verdad. No, es que... Era un mineral. ¿Eran blanco ahí, sí? Bien. Era un trabajo... Eran blanco. Un trabajo bueno. De verdad, se lo digo de corazón. Y además eran gente bien... Respetaban tu talento, tu trabajo. Lástima que la estrategia tal vez no les funcionó en el momento. Porque era un proyecto bien bueno. Yo casta. Yo casta para cuándo. Ni en el momento ni después. Yo casta. Oye, te perdiste, Bolívar. Por favor, necesito verte. No, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Él está ahí brechando. Afecha. Yo casta. No, pero perdón. Yo casta. ¿Para cuándo podemos verte próximamente vendiéndote a través de las redes sociales? Está bien, ¿verdad? A la única yo le compraría un té. Te tiraron. Te tiraron. ¿Qué te llamaron? ¿Qué te llamaron? Me tiraron por donde no puedes imaginarte. O sea, es una cosa tremenda, increíble. Pero ya no me tiraron porque el otro día. Óyelo ahí. Maldito gallo. Está incendio. Cómase ese gallo. Cómase ese gallo. Es re menor el gallo. Díguese lo coman. Porque, perdón, el mañanero no ha tenido nunca una entrevista donde el gallo sea real y le dé tantas realidades a esta producción. Sí, cuando tú entrevistas a la voz internacional, ese gallo no está de fondo. Cuando tú entrevistas a los internacionales, es con ese gallo de fondo. Pues yo no me imagino, yo no me imagino a Siri. Y con el gallo apagado. Para nosotros sí. Que nosotros sí nos chupemos el gallo, ¿verdad? Yo no me... Que nos chupemos nosotros. Yo no me imagino tú entrevistando a Siri y tú teniendo que decirte, calla el maldito gallo. Joder. Por eso es que Tony no te responde. Hasta que tú no dices el gallo. Tony pregunta a cuál es el gallo. Esa es la del gallo. Pregunta a Tony. El gallo. Pero ese no es la tipa del gallo, dice Tony. Y ese no es la tipa del gallo. El gallo. El gallo, la gallina y el caballo. Esta entrevista va a quedar marcada como la muchachita. Ay, Dios, este maldito gana. Yeah, güey. En el momento me he indicado. Entonces, ¿para cuándo te vamos a ver vendiendo té? Adelante. La respuesta. Muchachos, esos té han causado sensación. Me imagino que a ustedes le han caído los 10 por donde... Chacho, chacho. Tú sabes que anoche me escribió una muchacha de Estados... Espérate, espérate, que anoche me escribió una muchacha de Estados Unidos. Ahí sí me gustó la cosa. Ajá. Tú ves, hasta el gallo está de ahí. El gallo dice que no. Mira, me escribió una muchacha anoche y me dijo, mira, mándame la cotización tuya. Ahí me gustó. Mándame tu cotización porque, mira, esto es lo que queremos promocionar. Y cuando ella me manda la foto de los té, dije yo que ahora yo mando una cotización. Pongo la promoción, unas fotos, unos videos que me van a mandar, pero me están pagando por eso. Ahí sí me gusta, ahí sí me gusta. Tú ves, no, ahí sí, diga, acuérdate, Iván, te gusta ahí. Pero, mi amor, a mí me escribió una persona así mismo, mira que es la promoción y yo, ok, ven, cuando estamos hablando, digo, para cotizar, que sé yo, que no, porque mira, tú tienes que comprar un paquete para poder estar. Y yo, pero, ¿qué es lo que tú me estás hablando? Yo no quiero venderte. Mira, por favor. A mí me tiraron y me dijeron que en dos semanas yo iba a ser presidente ejecutivo de Latinoamérica y de la Santilla Menores. Que compraran cuatro paquete. Y parte de Haití. Nahüero, tú, Nahüero, ya tú tienes millones en el banco, me imagino, con eso. No, yo no salí rico. Claro. Bueno, cuando vean la promoción, eso, ya saben, es porque cerramos contratos, pero de cositas mil dólares. Si ese es el discurso que le están poniendo a dar a todos los que ya convencieron. Bueno, ese discurso me lo dieron a mí. No, es lo que te digo, chequéate bien, more, porque eso fue lo que me vendieron a mí y después dije que había que comprar para sí. Ivonne, espérate. Pero ojalá que la estoy haciendo así. No me mates así, Ivonne. Dale, amiga, que no puede. Yocasta, dime de la leche condensada, está apareciendo ahí en la vega. Ay, padre. De casa. ¿A qué te casa? ¿Qué tú quieres decir? Porque tú siempre... La leche condensada. No, 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 está escasa, está escasa. Y el polvo de hornear. De hornear. Está escaso. ¿Cómo te hizo ahí en la vega? Yo casi no lo uso. El gallo dijo que no hay. El gallo dice nada. Dice el gallo que no hay. Bueno, tú sabes, Yocasta, que eso es lo que... Cuando Manolo entra ya en ese ciclo, es que tenemos que irnos a la pausa. Así que muchas gracias. Ya, 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 ya. Cuando él empieza a divariar, es que ya tenemos que ir a pausa. Gracias, Yocasta, que Dios te lo diga mucho. Discúlpame que está... ¿Tú sabes que Manolo viene con una línea de t-shirts? No me digas. Sí, Manolo, Manolo viene con una t-shirts. Para mí la hora está emprendiendo, porque está diferente. Jefe, jefe, mándeme por favor el texto, que usted sabe la línea, que es lo que usted quiere. Ay, Manolo, ay. T-shirts Manolo, T-shirts Manolo. T-shirts Manolo. De Manolo T-shirts. De Manolo T-shirts. De Manolo T-shirts. En Manolo.com. Ay, qué lindo. Para, 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 Ignacio. Di uno que diga, t-shirts, compra tu t-shirt que diga ratonazo. Compra tu t-shirt que diga ratonazo. ¿Cuál es la de esa? ¿Cuál es la de esa? Los Manolo trabajan en eso. Meditando. Yo la meditando. Señores, de verdad, muchísimas gracias. Yo la leyendo. Ya, gracias. Salúdame a mi amigo. Salúdame a mi amigo. Un abrazo. Claro. Te saludo a Robert. Claro que sí. Te voy a, te voy a agradecer de todo corazón a ti, a todos los muchachos que son mis amigos. A Philly de ese, el único con el que no he tenido tantas oportunidades de compartir. No te ha pedido de ver. Si él bebe, preséntame. Que no de nada. No, mi. No, que tú no le estás pedindo de nada. Dale, gracias a Dios que tú no lo conoces. Señor, es que no, 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 pues. Qué vaina. Pero gracias de verdad de todo corazón, Bolly. Un aprecio inmenso. Todo obra para bien. Sigue trabajando y luchando por la juventud dominicana. Que siga viendo y valorando siempre el trabajo que tú haces por cada uno de ellos. Chicos. En mi amor. Un abrazo inmenso para todos. Bye, amor. Gracias. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.